...del apresamiento de César el abusador, que en el día de ayer, a horas de nosotros anunciar, porque salió temprano en la mañana, en el día de ayer, la información de que el FBI ofrecía 100 mil dólares a quien diera, ¿verdad?, informaciones sobre el paradero de este narcotraficante, jefe de esta red mundial, de el tráfico de droga. Ahora después de nosotros dar esa información, pues, corre la información, valga la redundancia, de que este señor es apresado nada más y nada menos que en Cartagena de India, en Colombia. A partir de ahí, de ayer en la tarde, comienzan a surgir ya todas las conjeturas del lugar. Se dice que este señor, pues, violó el cerco de unos 700 policías que estaban tras la pista de César, violó, rompió este cerco y en una lancha llega a Cartagena de India, Colombia. Hace unos cinco o seis días. Sergio decía ahorita, y no hizo mucho hincapié, no profundizó en ese sentido, o sea, cómo, o sea, también una pregunta que me hago yo, ¿cómo llega César el abusador hasta Cartagena? ¿Cómo se monta César el abusador en una lancha en este país para dirigirse hacia Cartagena? ¿Con quién iba César el abusador? ¿Se montó solo César el abusador conduciendo? ¿Es conducir? ¿Qué se dice? ¿Una lancha? Claro. Es verdad, un capital de la lancha en 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 la lancha. ¿Quiénes organizaron ese tour que trasladó a César el abusador hasta Cartagena de India? Son preguntas, son preguntas, pero vamos a suponer que sí, que sea un experto navegante porque poseía lujosos yates, le dio la oportunidad de involucrarse y conocer un tipo adinerado y con mucho poder de conocer esos detalles del manejo y el conocimiento de esos yates pero yo dudo que una persona sea capaz de hacer esa travesía de irse solo en un yate ¿quiénes coordinaron eso? primero César logra burlar el cerco de unos 700 policías porque era el más buscado no solamente en este país sino en gran parte del mundo porque está dentro de los 10 más buscados por la Interpol que es la policía internacional pero César logra burlar el cerco y la vigilancia de esos 300 policías y se va, se monta en un yate y llega a Cartagena de India en Colombia y ¿dónde llega César, el abusador? cuando llega llega a una zona muy exclusiva muy lujosa Boca Grande de Cartagena donde está de grandes edificios grandes torres una zona playera una zona muy exclusiva por eso César por eso César se emocionó yo sé a donde estaba al hablar de Colombia y de Cartagena porque César yo fui hace 3 años en esa zona así es que son muchas conjeturas son muchas inquietudes que nos quedan a nosotros con todo el derecho a pensar cuantas cosas nos venga nos venga nos llega a la mente verdad porque para nadie es un secreto la la duda que tenemos nosotros de nuestra policía de nuestra DNCD de nuestra policía nacional de nuestro DNI que cuando suceden situaciones así pues quiere alzarse con el santo y la limona claro de hecho ya estuvieron bueno de hecho yo creo que como una manera de que queden bien el FBI y la DERA y otros organismos internacionales cuando hacen detalles de las instituciones que participan mencionan a República Dominicana para detradición pero no para la captura ahora bien vamos entonces a ver si usted fija la declaración que era el que capturó a César el abusador no menciona a República Dominicana en nada de colaboración en nada ni comunicación algunos pensaron que como César es dominicano como César salió de aquí y aquí tiene muchas cositas muchas aristas por donde agarrarlo muchos pensaron que César de Colombia iba a venir a República Dominicana pues mire que no mire que no que el de Cartagena de India Colombia César va expedido en esta la acción va a llegar hacia el comando sur de de como se llama de los Estados Unidos así que de Colombia estará siendo enviado hasta Estados Unidos de Norteamérica para ser progresado allá ahora viene que va a pasar con todos estos cargos que tiene César el abusador además me imagino que también es un deseo del mismo César de que sea directo y llevado de Estados Unidos porque allá hay una serie de mecanismos donde le permiten a César hablar dar una serie de informaciones que le interesan a Estados Unidos y esta negociación le puede traer como consecuencia que el tiempo que dure preso o tras la red en Estados Unidos sea muy limitado lo que le va a permitir lo que finalmente le va a permitir a César regresar en 8 o 10 años en este país y va a disfrutar de toda esa gran labor que hizo él y de todos los bienes que posee en este país Mira, a César el abusador le va a estar mejor que a Quirino Mira, mira por qué Quirino lo agarra el problema se armó pero este hombre tuvo 3 meses para organizar su dinero en el país de forma tal que cuando él regrese su dinero va a estar esperándolo aquí porque el problema es que allá en Estados Unidos él puede hacer negociaciones Tú sigue dudando de nuestras autoridades ¿Dónde están los cuartos Toño de Leña? ¿Se lo quitan? ¿Dónde están los cuartos de Quirino? ¿Se lo quitaron? ¿No se lo quitaron? Entonces ¿Qué va a pasar? Él si negocia porque los cargos que tiene son para 100 y pico de años según los cargos pero si negocia y salen 5 o 7 años de en los Estados Unidos ya él cumplió ya él va a venir mire por el aeropuerto de las Américas a sentarse a seguir con su misma vida que ha tenido en República Dominicana con su todas todas sus cosas Dale para atrás por favor a esas imágenes yo veo por ejemplo cuando lo llevan lo están trasladando y él va muy normal ¿Por qué hacen ese aparataje? ¿Lo protegen? porque tú sabes que para llegar ahí tú tienes muchos amigos importantes que no quieren que te lo mencionen mira esas imágenes excusa yo digo cómo llevan a César un policía sin aparataje aquí no no te lo protegen nunca con un protector con un chaleco antibalas y todos los que lo llevan lo van arropando en Colombia serio eso es Colombia mira Víctor con lo único que la República Dominicana se beneficia la República Dominicana no las autoridades porque las autoridades no se pueden mencionar mira con el respeto claro las autoridades de este país ni nadie se puede mencionar en estos casos sino para la República Dominicana es que que cuando él comience a cantar como como José José o como cualquier cantante bueno de eso cuando él comience a cantar que ese informe nos llegue a nosotros para que nosotros ver quiénes lo protegían aquí quiénes le daban seguimiento cuál era lo que lo que lo que le hacían el coro a él aquí las autoridades quiénes lo protegieron a él eso es que no interesa a nosotros a los dominicanos ¿por qué? porque así sabemos ahora saldrá así sabemos a quienes quienes son los que en este país protegen a los delincuentes solamente así podemos saber de beneficiar ¿saldrá saldrá Sergio Romero a la luz pública quien lo protegió todo el tiempo a César el abusador cuando fueron hicieron esos cuarenta y pico de llamamiento que supuestamente no te vayas lejos tres meses en el país tranquilo que supuestamente él estaba en la casa cuando fueron y le avisaron para que se fuera saldrá eso él cometió un error seguro fue a hacer algún negocio a a a Colombia pues él no se fue a correr y que a Colombia ¿sabes por qué? porque ese tipo oye oye tres meses y pico aquí tranquilo y en menos de seis días lo agarran tenía previsto de Colombia irse a Panamá sí para seguir con su negocio ¿cómo entiendes? no pues aquí corriendo 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 aquí en este país vamos ese tipo no estaba corriendo nunca aquí vamos a Melvin a una breve pausa para tener listos ya los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy ¿están listos? ok pues vamos mira Víctor tú le das un pellico tú le das un pellico en la frontera por favor el monitor tú le das un pellico a una gente en una frontera y si quieren agarrarte te agarran en Higuaí en tres minutos pero no César dice el listín diario que la República Dominicana César Lausador salió de República Dominicana hace unos días por el sur según el director de la Dirección Nacional de Control cuando viene a ver a ver tipo llegó allá en avión tranquilamente siguen las informaciones César Lausador iba a viajar desde Colombia a Panamá en las próximas horas o sea tiene el itinerario una agenda 2 de diciembre una fecha que coinciden para Pablo Escobar y César Lausador Pablo Escobar Gaviria sí sí Nagua apresan miembros de la DNCD y varios civiles en intenso operativo contra el narcotráfico o sea a la DNCD también o sea que habían miembros de la DNCD en ese operativo no participando y no quedó ok ok apresan o sea mira yo no sé miren esto oye Nagua apresan miembros de la DNCD y varios civiles en intenso operativo contra el narcotráfico que yo digo ahí que yo leo ahí que de la DNCD están presos pues eso es lo que está diciendo no que tú y no son ellos los que persiguen ellos fueron parte de los operativos pero agarraron colegas o tú quieres que dijera eso colegas agarran colegas entonces tú dices atrás que apresan a César Abusador en Colombia que te quiere decir eso es otra cosa pero ajá eso es Cartagena de India Colombia está en agua oye el trecho que hay está bonita la ciudad las dos y